Ahora sí, fuerte aplauso a Laura Gil. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Yo no, no, no. A mí me tiene muy mal mi abstinencia sexual y o u afectiva. Me hace hacer cosas que en circunstancias normales yo nunca haría. Me siento como una ficha de memotesta, buscando su padre desesperadamente. Voy dando vueltas a tipos por la calle para ver cuál es el mío. A mí siempre tiene una ficha al lado, es una cagada. Soy una mina de 30 años, estoy sola y en este momento de la vida a la mina de 30 le pasan mil cosas por la cabeza. En realidad es que no le pasa ninguna cabeza por la cosa, no sé si se entiende el tema, ¿no? Sí, sí, siento que mi cuerpo se transforma, partes de mi cuerpo se transforman en una cerradura en busca de la llave que la abra y ahí me doy cuenta de una realidad. No soy de las cerraduras pentágono. Eso por un lado. Soy más fácilmente violable que un candado de diario ilíptimo. Sí, sí, me pongo fácil, accesible, me transformo en un teletubi pidiendo a Bacho y Becho de continuo y a desconocidos. Si hasta subo al bondi le digo un peso y diez. Y ahí nomás lo atajo y lo bello al tipo. Ya los bondi no me paran, me conocen, siguen de largo. Pero hago algo peor. Estamos en confianza, somos diez. Bueno, realizo deportes extremos. Viajo en subte, no la pico. Solo para sentirme apoyada en algún momento del día. ¿Hay alguna sola en la sala? ¿Estás sola? ¿Tenés novio? Sí, tenés novio, vos estás sola. Si estás sola te recomiendo la línea C, 9M, 18 horas. Eso se pone como el moler. Levantás compadre ahí adentro, te digo. Pero, pero bueno, hago algo peor. Me envío así casualmente unas 15 cuadras de mi recorrido habitual solo para pasar por obras en construcción. Y recibir pirojos de lo más inmundos y groseros que existen porque vos, viste, vos que sos taxista, sabés que el obrero de la construcción es un tipo generoso, solidario, pero inmundo al mismo tiempo, ¿viste? Cualquier pirojo, por más inmundo que sea, a mí me genera como una sensación de amor en estas circunstancias, ¿verdad? Yo paso por la obra en construcción, sale el tipo de la obra en construcción todo sudado y me dice ¡Gorda, enrejate el culo que te compro la etaria! ¡Yo me enamoro, boludo! Siento mariposas en el estómago, huevo, campanada. Porque es el momento de la vida del abstinente en el que rige la exigencia cero. Solo es potable, o tuneable para ser potable luego, ¿no es cierto? No sé si les pasó a las chicas, es el momento en el que el incogible administrativo del call center, ese que no toca ni con un puntero laza, seguro que ni se le para, y se transforma así como de buenas a primeras en un potencial príncipe azul con caballo blanco y plurido. A vos no te importa nada, ¿entendés? No me importa que tenga la cara de Babi Chico Park, no me importa. No me importa que piense como él tampoco, no me importa. Salí dos semanas con Babi nada más, fue un romántico corto, pero me cortó él, un hijo de puta, me hizo como una rabia, me dice que lo llamo y te corta. Y bueno, este, en estas circunstancias yo me pongo un poco loca, ¿viste? Y me pongo mística. Y veo señales divinas por todos lados, ¿entendés? Padezco de dos síndromes. Tengo el síndrome del perrito abandonado. ¿Lo tienes? El síndrome del perrito abandonado. No, no, no. Yo te voy a decir, cualquier tipo que haga algo bueno por mí, de buenas a primeras se transforma en el tipo de mi vida. ¿Cómo es tu nombre? Martecito. Martecito. Tiene un sonido, una cosa sonora que me sube y que me baja acá por la tripa, una cosa terrible. Te voy a pedir algo, Martecito. No, el teléfono me lo vas a dejar ahí anotado porque si no te rompo todas las buenas. Te voy a pedir algo, Martecito. Tenés mucho cuidado esta noche. Si vos ves que me caigo, no me ayudes a levantarme porque te sigo a tu casa aunque vivas estrellas o que me oíste. Me decís, escucha, carajo, y no me voy. Me tirás una madera y vuelvo con la madera en la boca. Una cosa humillante, muchachos. Pero lo peor es, ¿cómo miro a los tipos? ¿Cómo miro a los tipos? Una quinceañera no mira a los tipos igual que una treintañera hostigente. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Yo miro a los tipos como un diabético que mira una torta a selva negra, ¿me ve? Con desesperación. Y el tipo me ve con el hilo de baba cayendo y huye de mí, lógicamente. Pero bueno, este es el momento en el que ustedes deben alentarme y decirme, bueno, vos tenés que conocer gente, salir, ¿no es cierto? ¿Me está todo perdido? Estoy bien saliendo, todavía tengo dos piernas, ¿no es cierto? Lo que está en el medio también está, así que puedo salir. ¿Cuáles son las salidas que se me plantean como ostinente? Estoy peor que Charlie, chicos. Estoy peor que Charlie. La mena y tu, ¿la tienen? Nada de sexo, no te ilusionas, no te dejís, porque nada de... Es tu amiga, el novio y vos. Una pelotudez, una salida pelotuda de esas que solo se me ocurren a mí. Aparte, se la pasan chuponeando y calentándose todo el tiempo y vos te vas de ahí más caliente que cuando fuiste, ¿me entiendes? Y si puedes ir al shopping sin guita, ¿vieron? Vos podés mirar las vidrieras, podés ver cómo te quedaría, pero eso nunca va a ser tuyo, ¿me entiendes? Y después tienen que la salida, la salida de las olas, ¿la tienen la salida de las olas? Otras cuarentonas, treintañeras, que se juntan, valida y gordo, el martincito se juntan, ¿no te parece? ¿Alguien acá no captó que yo estoy obstinente de acción y no de estímulo, muchachos? La temperatura que yo tengo, y la temperatura que levanto ahí adentro me transforma en la antocha olímpica. Y después, bueno, tenés una salida que es, una salida que todos debemos conocer, la salida con el tipo de la línea de encuentros. Un silencio muy sospechoso en la sala, que data de varias gente que tiene otro nombre cuando habla por teléfono, ¿no es cierto? Cuando yo me metí en una línea de encuentros, yo llevo la culpa de todos, quédense todos tranquilos, ¿y qué tipo de tipo encontrás en la línea de encuentros? Tenés varios tipos, pero está el tipo, el famoso onanista telefónico, ¿lo tienen? El que se totea todo el tiempo y te dice que tenés puerto, mami, que tenés puerto, mami. Yo un día me cansé, y a mí no me gusta mentir, y le dije, mira, yo te voy a ser sincera, tengo puesta la patufla de cutipú, una media futbolera, tú, tú, me hizo como padre, me cortó el hijo de puta. Después tenés el otro, el 90-60-90, ¿lo tienen? El tipo que ni bien te habla te dice, gorda, cuáles son tus medidas, cuándo pedís, cuánto pesás. Ni el peso te digo, cuánto peso, la puta que te pagó, pregúntame dónde queda el Museo Louvre, pero no me preguntes cuánto peso. ¿Qué es esto, un casting de rotomódelo, la admisión de cuestión de peso? Y si empiezo a pedir las medidas yo, ¿qué pasa, Marticito? Sería bueno, ¿no? Pensarte con tanto hechizo en esta vida que no te puedo contar. Y después, tenés el peor de la línea de encuentro, chicos. El mentioso, el tipo ese que todo el tiempo te dijo, soy igual a George Muni, soy igual a George Muni, soy igual a George Muni. Y vos vas toda ilusionada a la cita, y el tipo es igualito a Marcelo Polín, boludo. Y vos ya te produciste, ya te hiciste todo. Si hubiera caído un caracol, si es macho, te lo pasás por el cuerpo y gozás, porque ya no te importa más nada en nuestras circunstancias. Pero bueno, como terminan todas estas salidas, te volvés temprano a casa, pasando por la talla de galletita, heladera, para llenar un vacío, viste, que uno tiene por el sector que no sabe muy bien cuál es. Te pones a ver por la tele una programación no más alejada de la cuestión sexual posible, porque si no te hace mal, viste, que te hace mal al pecho. Te clavás un animal clan, ¿te estaría bien? ¿Sí? Ese día están dando la maratón de copulaciones de mamíferos e insectos, y ahí vos te rebelás con el gusto, carajo. Hasta los chanchos pistolean y yo casola. Pero no sé si les pasó que te terminás encariñando un poco con estos animalitos. Tanto mirar, tanto mirar, mirar, el hombre, el oso hormiguero, mirar qué desempeño, mirar la juina, qué trabajo, upa, upa. Terminás diciendo, más si yo me planteo la sofilia como modo de vida, una corta matada, por lo menos el oso hormiguero después de tener sexo, no pide que me transforme en pizza, no pon al fútbol de primera, no me dice, gorda, te llamo a un revís. A mí ya eso es bastante, muchachos. Buenas noches y muchas gracias. ¡Qué grande! Muy bien, muy bien. ¿De acuerdo a hacer cualquier pregunta?